Hola a todos, ¿Cómo están? Mi nombre es Flavio y bienvenidos a Misterios y Enigmas Perú. Existen innumerables leyendas urbanas, historias escalofriantes que te pueden poner los pelos de punta, que han ido pasando de generación en generación y para muchos son historias verdaderas, como también para otros simples relatos fantasiosos. Hay una leyenda en especial que se habla en muchos países y cada uno de ellos con una historia distinta que contar. Nuestro país no ha sido ajeno a esa leyenda y hoy conoceremos un poco más de la leyenda de la llorona. Todo comenzó con una joven señorita llamada Carla Tuesta de Sol de Villa y Rosario de los Santos, Hija de un gran hacendado limeño, quien poseía un gran poder y riquezas en la lima de ese entonces. Y como era de esperarse, complacía a su hija en todos sus caprichos ya que tenía el dinero para poder hacerlo. Pero a pesar de todo esto, Carla seguía siendo una joven sencilla, cándida, llena de amor y alegría pero sobre todo, muy hermosa. Con el pasar de los años Carla conoce a un joven y se enamora perdidamente de él y le juró amor eterno. Pasó menos de un año y el padre de Carla murió de forma intempestiva de un paro cardíaco. No lo esperaba nadie, y mucho menos su tan apreciada y adorada hija. Pero el amor de Carla pudo más que el dolor. Ya no estaba su padre, pero tenía a su lado el amor de su vida. Y fue tanto que accedió a que el muchacho le ayudara con los negocios que manejaba su padre. Los años pasaron y los negocios iban viento en popa para alegría de Carla y su joven enamorado. Tuvieron tres hijos, pero nunca formalizaron su relación, es decir, nunca llegaron a casarse. Es más, la actitud de él hacia con ella iba empeorando día tras día. Era malcriado y no le mostraba ningún respeto. Hasta que un día Carla se encontraba despierta andeambulando por la casa con el espíritu. Sin poder dormir debido a los problemas que estaba pasando con su novio. Entonces decide aclarar las cosas e ingresa a la habitación de él. Al entrar, lo encuentra en la cama con su amante. Le había metido a escondidas, a espaldas de Carla. Era una mujer viuda pudiente que se hacía pasar como su mejor amiga. Carla en ese momento dejó de lado ese carácter amable, cándido que la caracterizaba. Con todo el dolor de su corazón y con toda la ira que corría por sus venas, cogió una vara de metal con el que cerraban las puertas en ese entonces y con unos golpes certeros se convirtió en una asesina. Fuera de sus cabales se dirigió a la habitación de sus hijos y procedió a destrozarle sus cabezas pues al verlos deshacía recordar a su infiel y desviadado novio. Tras minutos del hecho, Carla regresó a sus cabales y al darse cuenta de lo que había hecho, decidió suicidarse. Espero que les haya gustado este vídeo y no se olviden de darle like, comentar, compartir y suscribirse para hacer una familia más grande. Nuestras redes, correo y fuentes para la realización de este vídeo pueden encontrarlo en la descripción de abajo. Mi nombre es Flavio y nos vemos en el siguiente vídeo.